Fue un fin de semana duro, pero bueno, creo que el profesionalismo de Franco ayudó un montón. El gran trabajo del equipo y la claridad de los mecánicos a la hora de hacer cambios, creo que hemos hecho un gran trabajo en el equipo. Veníamos primero y la situación en pista no era buena, decidimos arriesgar y cambiar el neumático. Perdimos la punta, pero nos aseguramos terminar en zona de punta. Si te pones a ver el resto de los pilotos que estábamos ahí, todos quedaron atrás sin chance, yo fui el único del pelotón de adelante que pudo llegar adelante. Llegamos cuarto, faltó una vueltita para entrar al podio, pero creo que ha sido un excelente trabajo de todo el Team Previso Total, del Rafa Croseri, ingeniero, de Franco Girolami. Y en el auto realmente felicitarlo él, hemos hecho un excelente trabajo. El pedido del cambio de neumáticos, ¿vino desde el equipo o vino de adentro del auto? No, no, me atreví yo a decirlo. Tomamos en referencia el auto de Rosso que venía mucho más rápido. Y la pista era el momento más seco supuestamente, así que dijimos más seco no va a estar porque ya estaba garugando. Dijimos vamos a entrar y aseguremos llegar porque era la prioridad. A la hora de mirar el campeonato, ¿les sirve un montón? Teniendo en cuenta que es una carrera especial y que los punteros, los que están arriba en el campeonato por lo menos, ¿no han sumado para checar algo? Sí, nos sirvió muchísimo. La verdad que hubiese preferido entrar al podio, pero creo que sin duda hemos hecho una gran carrera. Nos intentamos tropezar con la lluvia, pero creo que la rápida acción de todos los chicos y todos los mecánicos que han cambiado la goma sin problema nos permitió salir 12 y que Franco después remonte y llegara. Si no hubiera llovido, si las condiciones del clima hubieran estado como se veían en un principio, ¿hubieran ganado la carrera? Porque Pernia me dice, en condiciones normales la teníamos para ganarnos. No, no sé. Tenían más ellos que nosotros, pero bueno, nosotros veníamos atrás y nos complicaba un poco la carga que perdíamos atrás de ellos, ¿no? En el cambio de piloto habíamos sido rápido y ya habíamos quedado primero, nos tenían que pasar ellos a nosotros y el rendimiento de Franco había sido excelente. La verdad que Franco había rendido muy bien y no tenía dudas sobre la defensa que él iba a hacer. Estábamos bien, no sé si íbamos a ganar o no, pero en el podio llegamos. ¿Sorprendió lo bien que se adaptó y lo rápido que se adaptó Franco al auto? No, no sorprendió. Me muestra día a día en el top race la clase de piloto que es. Por eso lo llamamos, por eso lo invitamos y realmente nos sorprende porque ya lo sabía. Gracias. 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 Gracias.